7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Bienvenidos a lo que hace financiar y criptomonedas, vamos a ver qué pasa con los índices que hace bastante tiempo que no los miramos los índices de renta variable, en este caso este es el FTSE 100 de Inglaterra y rompió el movimiento lateral de forma absolutamente brutal y está alcista, esto es bueno, es bueno porque si los índices están alcistas, las criptomonedas también con lo cual tenemos una primera subida esta es la subida y otra segunda subida que estaríamos hablando de aproximadamente que nos llevase a los 8.500, 8.600 bueno, pues más o menos esta sería, ¿qué hay que hacer? oye, ¿qué hay que hacer? tal, tal pues muy sencillito, muy sencillo, hemos quitado todas estas referencias que ya ha superado bueno, esta la dejamos porque esta es la superación del máximo histórico y el objetivo que tenemos es pues el que hemos marcado y ¿qué hay que hacer? simplemente mantener el movimiento mientras siga subiendo, hemos marcado un objetivo de 8.600, 8.550 y un segundo objetivo igual, ¿vale? aproximadamente igual el 8.500 es nuestro objetivo para vender porque además tenemos el RSI en sobreventa clara entonces, de hecho, es el más alto de los últimos años así que prácticamente toma de beneficios en el FTSE 100 siguiente, SP500 fijaos, mercado alcista, ha tenido una pequeña corrección, ahora está volviendo por sus fueros esto es muy alcista esto es muy alcista, ¿vale? extremadamente alcista superó los máximos históricos, ha corregido muy poquito y otra vez sigue subiendo ¿qué hacemos? pues mantenemos posiciones largas mientras no pierda este objetivo que son los 4.900 objetivo, superar los máximos históricos primero 5.300 y luego después pues tendríamos una subida que nos puede llevar prácticamente a los 6.000 ¿vale? de momento tranquilidad y mantener mientras el mercado siga subiendo ya está estas correcciones son normalísimas fijaos, esto es una corrección subir esto es una corrección subir a ver, nos estallaría que subiera ya desde ya entonces lo lógico es que se entretenga más tiempo ¿vale? porque aquí subió empezó a subir en octubre y acabó de subir en abril ha corregido algo en abril y ahora estamos en mayo y está otra vez remontando lo lógico es que tarde más tiempo en corregir para luego seguir subiendo ¿qué ha hecho? fijaos RSI está malamente sobrevendido relajo el RSI y me tiro otra subida nosotros el que sea largo plazista mantener por encima de 4.900 el que no esté puede comprar con stock por debajo de 4.900 nos vamos al NASDAQ un poco lo mismo este quizás se ve más claro esta es la línea de tendencia alcista esta sería la línea de tendencia secundaria mantener por encima de los 17.000 añadir por encima de los 18.600 y el objetivo pues fácilmente aquí los 20.000 esto es súper alcista sube corrige un poquito sube corrige un poquito sigue subiendo ¿vale? y tendríamos un canal que sería este este es el canal alcista sube corrige relaja el RSI sube corrige relaja el RSI y sube ¿vale? fantástico entonces mientras esté por encima de las líneas de tendencia y mientras esté por encima de los 17.000 16.800 perfecto todo muy alcista ¿vale? y por último vamos al Dow Jones y luego a los índices europeos pues encontramos aquí el Dow el Dow si lo encontramos supone que tiene que estar por algún sitio aquí estás el Dow lo mismo ¿vale? esta es la subida esta es la corrección ha hecho el pullback a los 37.000 que era el máximo anterior o sea que está perfecto entonces ha subido de 32 a 40 más o menos unos 7.500 7.500 por encima de 37 nos lleva a los 45 o sea esto está súper alcista el que esté largo que tenga el stop por debajo de los de esta línea que son los 37.000 el que no esté largo pues puede comprar o puede esperar añadir por encima de 40.000 ¿vale? una subida una corrección muy sencillita lo normal es que se tire más tiempo aquí y que rompa alcista si no rompe alcista como ha pasado como hemos visto en el Dow Jones SP y Nasdaq si no rompe alcista pues hará doble máximo y nos caeremos ¿vale? pero el stop está clarísimo o sea este mínimo ¿vale? este mínimo que hemos tenido aquí es el stop ¿vale? el mínimo de la semana del 15 de abril es el stop si pierdes el mínimo cierras y te vas ¿vale? te lo ha dejado súper fácil si rompes los máximos pues tienes aquí otra subida de unos 5.000 puntos aproximadamente o sea no hay nada mejor que este tipo de tendencias donde te deja súper claro dónde está el stop ¿vale? dejamos aquí el stop estaba aquí aquí el stop está aquí si lo pierde te vas ni lo piensas y en los índices europeos vamos a ver el DAX el Eurostox aquí encontramos el Eurostox pues lo mismo ¿vale? el mercado sube perfecto línea de tendencia fantástico línea de tendencia fantástico ha cumplido los objetivos sube corrige un poquito stop por debajo de 4.800 añadir por encima de esta línea de los 5.150 y objetivo 5.500 así claro 400 puntos por encima de ese nivel 5.500 ya está o sea es nos lo están poniendo muy fácil ¿por qué nos lo están poniendo fácil? porque los stops son sitios muy claros correcciones son muy pequeñas sube corrige un poco mira fijaos sube corrige un poco sube corrige un poco ahora sube entonces si supera otra vez los máximos pues tenemos otro tramo de 400 puntos si pierde los mínimos nos caemos ¿vale? perdería esta línea de tendencia y perdería los mínimos entonces te sales ¿vale? puede tener una figura como esta ahora mismo están todos han hecho una subida una corrección y están haciendo un pullback a los máximos si superan los máximos tramo y ya está pues coges y añades si te quedas tan contento si pierdes los mínimos doble máximo y caído no hay que complicarse la vida está muy bien el mercado y por último tenemos el DAX a ver si lo encontramos no lo encontramos el índice alemán aquí está el G30 este está mejor todavía fijaos una subida corrección una subida corrección y ahora otra subida si la hace ¿a dónde nos lleva? a los casi 20.000 el DAX casi 20.000 ¿vale? o sea el objetivo del DAX son los que llegan a los 20.000 y ahí corregiría ¿dónde está la línea de tendencia? fijaos la línea de tendencia es esta ¿dónde está el objetivo? los 20.000 hemos dicho ¿qué hay que hacer? pues ya que has superado los máximos pues te vas a los 20.000 ¿vale? y aquí sería el canal alcista a ver si es capaz de coger pues no es capaz de cogerlo vamos a quitarnos mierdas pero se ve bastante bien se ve bastante bien se ve bastante bien hacia dónde tiene que llegar el valor bueno no hay manera de ahora sí ¿no? se ve bastante bien hacia dónde va ¿vale? a ver todos han hecho lo mismo han hecho una subida una pequeña corrección para relajar la sobrecompra una subida una pequeña corrección para relajar la sobrecompra y ahora otra subida no hay una figura de corrección no pasa nada raro al mundo eso va a la mierda seguirá la mierda al mundo pero no a la bolsa así que nada el mercado sigue alcista haciendo impulsos no muy grandes pero impulsos unos detrás de otro ¿qué hay que hacer? pues mantener la posición larga colocar los stops por debajo del último mínimo hecho estamos hablando de la semana del 15 de abril y ya está ¿qué supera los máximos? perfecto nuevo tramo 5, 6, 10% de subida ¿qué no lo supera y nos hace doble máximo y se cae? pues cerramos y a otra cosa mariposa ¿qué pinta tiene? pues todo alcista un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas un saludo un saludo